Bienvenidos a nuestro día, el día de hoy nos encontramos en Tepotzatlán y si quieren conocerlo un poco más, acompáñennos. Tepotzatlán se encuentra a hora y media de la Ciudad de México y está en el Estado de México. Mucha gente lo confunde con Tepotzatlán, pero Tepotzatlán está en Morelos y este está en el Estado de México. Viene de origen náhuatl y está compuesto por dos vocablos, uno que es Tepotzotli, que significa jorobados, y otro que es Tlán, que significa entre, entonces todo junto significa entre jorobados. Ahorita estamos caminando por el centro de Tepotzatlán, la verdad es que es muy tranquilo porque llegamos muy temprano, no sé si tenga que ver eso, pero está súper, súper bonito y alrededor hay como muchos puestitos para comprar artesanías o como chucherías de comer y más como atrás de los puestitos pueden ver como restaurantes para que puedan comer o desayunar. Y como casi siempre llegamos temprano a los lugares, vamos a buscar un lugar para desayunar, todavía no sabemos cuál es, así que vamos a descubrirlo. Uno de los lugares más importantes y emblemáticos de Tepotzotlán es la hostería del convento. Este es un lugar donde podemos entrar a desayunar o comer y como nosotros llegamos súper temprano, vamos a ir a descubrir qué hay aquí de desayunar. Oigan, pueden ver esto, está súper, súper bonito, no sé muy bien cómo describirlo, pero sí está muy... Es como un castillo yo siento, ¿no? Ayúdame a definirlo porque no sé ni cómo. Pero como de esas películas medievales, así se ve esto, está muy lindo. Oigan, ya estamos aquí en la hostería del convento de Tepotzotlán, está justo al lado de como la plaza principal, que es la Plaza de la Cruz. El lugar está súper, súper bonito, la verdad nos ha gustado mucho como esta cuestión de la arquitectura, somos los únicos comensales, entonces ahorita está como todo tranquilo, todo en silencio. Y estamos viendo que también la comida, a lo mejor tampoco es la más barata, pero tampoco es la más cara. Creo que allá afuera, a lo mejor unas quesadillas saldrían más baratas, pero creo que aquí el lugar vale muchísimo la pena, es como siento también un lugar medio romanticón. Tienen diversos paquetes de desayunos, van desde 117 pesos, incluye café, fruta y pan salado. Así van variando, algunos traen huevos, algunos traen huevos divorciados, algunos traen enchiladas, omelette. El desayuno incluye jugo o fruta, yo escogí fruta y Aarón escogió jugo y un cafecito, nosotros pedimos café de olla. Quiero decir algo, aquí están los huevos de Aarón, eso era todo. Y esta es mi comida, yo pedí huevos divorciados y están montados sobre un delicioso nopal que Aarón no le gusta, pero a mí sí. Ya terminamos de desayunar, la verdad es que fue un desayuno muy completo, muy tranquilo y muy a gusto. Y ahora sí con las cuilas recargadas vamos a seguir caminando. Ahorita nos dirigimos al museo del Virreinato, este es uno de los museos más importantes de todo México. Vamos a descubrirlo y queremos enseñarles un poco de lo que hay aquí. El Museo Nacional del Virreinato está abierto de martes a domingo de 9 a 4.45 de la tarde y tiene un costo de entrada de 75 pesos, pero los domingos es entrada libre. Y si ustedes son estudiantes, maestros o adultos mayores, la entrada es gratuita. Siempre y cuando tengan su credencial vigencia. Recuerden que les hemos dicho en muchos de nuestros videos que México fue conquistado por españoles. Bueno, pues en este museo ustedes van a poder conocer mucho más sobre esta historia, desde la época prehispánica hasta la época de la conquista. Y este museo es el segundo museo más importante después del Museo de Antropología que está en la Ciudad de México. Y esto por la cantidad de historia, de piezas y de obras que tienen resguardadas. Acá atrás, por ejemplo, hay unas armaduras que me impresionan muchísimo porque parece que en cualquier momento se van a mover. Pero si te acercas, no sé si a ustedes les pasa, pero en los museos yo me pongo a pensar. En ese momento, o sea, por ejemplo, en el momento que usaban estas armaduras, estaba pasando y me acerco a ver si están usadas. Y si tienen, por ejemplo, esta tiene como algunos piquitos, entonces es como, wow, imagínate cuando las estaban usando, qué impacto. Si ustedes quieren ingresar al Templo de San Francisco, que es el que se encuentra justo enfrente de la Plaza de la Cruz, van a tener que ingresar por aquí. Oigan, lo primero que van a ver entrando al templo es dorado. Dorado y una arquitectura impactante. O sea, nos tardamos un rato en poder procesar lo que estamos viendo para explicárselos. No sé si sea oro de verdad, si sí, qué cañón. Y cada retablo que está aquí tiene una historia y tienen muchos significados. Está impresionante. De todos los lugares, templos, iglesias, lo que ustedes digan que hemos visitado, este es el más impactante. Por ejemplo, cuando ustedes ven este retablo, ustedes pueden ver y pensar que solo es dorado, pero cuando lo ven más a detalle y con más detenimiento, van a ver que hay muchas caritas de niños y caritas de ángeles, que a primera vista no se ven y tienen que quedárseles viendo para poder entender más. La Casa de Loreto ha sido identificada como la Casa de Nazaret. Según la tradición, la Virgen María nació, creció y el Arcángel San Gabriel anunció el misterio de la encarnación. Y en 1680 se construyó la réplica de la Santa Casa en este lugar. Y justo atrás de esta puerta se encuentra el camerín de la Virgen de Loreto. Esto fue construido solamente para exaltar su figura, pero si ustedes entran, como dice Diana, es una cosa impresionante. En el techo nosotros podemos encontrar algunos angelitos que están como sosteniendo el cielo, era lo que nos explicaban. Y también hay muchísimos, muchísimos como arcángeles que están ahí y en la parte, como en la cúpula o en la parte superior van como por niveles y en la parte más alta se encuentra el Espíritu Santo. Es una cuestión 100% religiosa, pero la verdad en cuestión de historia creo que uno aprende mucho y se vuelve súper interesante. Pocas veces en los videos les mostramos museos, pero este es un museo que vale mucho la pena y que si ustedes vienen a Tepotzotlán, tienen que venir. Y esta conquista no solo fue la parte violenta que muchos recuerdan, sino también fue una conquista cultural, ideológica, de religiones y hubo mucho saqueo en las tierras mexicanas para que se las llevaran a otros países. En realidad esta parte de la historia a mí me gusta mucho y me vuela la cabeza mucho pensar en cómo fue todo eso y cómo detener a la raza indígena. De repente hubo como estos criollos y esta mezcolanza de culturas y de religión y está muy muy padre porque al final lo que somos ahorita pues es el resultado de todo eso que pasó y ¡guau! Si ustedes saben más datos de esa parte de la historia nos los pueden dejar en los comentarios. Todos estos lugares que nosotros hemos visitado, desde donde desayunamos, el museo, la iglesia impresionante, la otra parroquia, todo eso eran tres colegios jesuitas que más o menos abarca 6 hectáreas de Tepotzotlán y también se le podría conocer como su centro histórico. Y ya, suficiente cultura, ahora vamos a conocer un poquito más de lo que es el centro de Tepotzotlán en esta plaza de la Cruz. Alrededor hay muchísimas cosas artesanales, hay comida, pero vamos a descubrir más de este bello pueblo que la verdad, como en Guamantla se los dijimos, nos están gustando mucho los lugares que tienen toda esta historia, que sí tienen muchas cosas que contarnos. Y creo que en Tepotzotlán no veníamos con altas expectativas de encontrar muchas cosas y creo que de aquí de Tepotzotlán hemos salido con una riqueza cultural mayor a la que esperábamos. Ahí venden muéganos, pero no son muéganos de Guamantla como los que Aarón ya probó, no ha probado esos. Te los presento Aarón, si no han visto el video lo pueden ver aquí abajo. Oigan, y si ustedes no quieren desayunar en la hostería como nosotros lo hicimos, aquí hay un pasillo de muchísimos restaurantes donde estamos viendo que la mayoría tiene buffets, así que si ustedes llegan temprano como nosotros, pueden pasar a desayunar o bien pueden pasar a comer. Y si ustedes vienen a Tepotzotlán y su presupuesto es un poco más bajo, también aquí atrás tenemos el mercado donde pueden encontrar antojitos mexicanos y la comida es muchísimo más barata. Así que ya tienen otra opción para conocer este gran pueblo del Estado de México. Amigos, bienvenidos a Nuevo Toledo. Oigan, si ustedes han visto Club de Cuervos sabrán que Tepotzotlán es Nuevo Toledo. Y amigos, después de caminar por el centro de Tepotzotlán y comer algunas chucherías que ya saben que nos encantan, terminamos el recorrido por hoy. Y muy cerca de aquí, como a una hora más o menos, está un lugar que se llama Los Arcos del Sitio. Es muy impresionante. Por si pasan aquí, está relativamente cerca. Nosotros en otro video les vamos a mostrar ese lugar para que lo vayan conociendo también. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir para que seamos cada vez más. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.